Yo he hecho la dignidad de Jean-Marie Le Pen, a ver su hijo, Marie Le Pen y María Le Pen. Es la realidad, yo soy un intelectual venezolano, yo he venido la primera vez a la Francia de 1980. A partir de que yo soy, en 1980, ya me viene la Francia. Yo soy un compatriote extranjero francés. Yo soy un pente venezolano. Yo soy habitué a trabajar, yo amo la seguridad, yo frappe el terrorismo. Y es por eso que yo me viene a María Le Pen, que es la próxima presidenta de la Francia en 2017. También, yo me viene a Joana de Arte. Joana de Arte, es ahora que me viene a María Le Pen. Gracias por vuestra atención. Si el público se ha hecho, si estoy hecho con el video, si se ha hecho con Google, si se ha hecho con YouTube, si se ha hecho con la red social. Album de Carlos Alberto Acosta Suárez, Banda Ché, Aprey, Mariel Epen, Aprey, Joana de Arco, Journalismo contra el Terrorismo, Premio en Francia, Otro intento. Gracias, merci por vuestra atención. Existe por vosotros.